Oye, Slovi, a ver, hay gente, justo lo platicamos hace ratito, güey. El grosso de la población piensa que ser comediante es subirte a decir pendejadas, güey, ¿no? Básicamente. ¿Cuál es el trabajo real de subirte a un escenario? ¿Cuál es la construcción que hay en un comediante para poder hacer un performance, güey? Oye, puta, güey, yo creo que si de pronto me dices cuál es la herramienta más poderosa de alguien en el escenario es la observación, güey. Tienes, o sea, como que tienes que estar como robotito escaneando todo, güey. ¿Qué puedo hacer que vaya con que ese güey ahorita trae una gorra? ¿Qué podría decir que de risa de que esa señora trae una bolsa de pollo? Y digo, esto ya como parte de las herramientas que necesitas ya como comediante en el escenario. Pero definitivamente tienes que llegar con un texto muy poderoso que también solo te lo da la observación, güey. O sea, creo que la observación es la herramienta más poderosa de un comediante. El desmenuzar cualquier estupidez, güey. O sea, que hacer un chiste de que está muy grande la almohada es desmenuzar el... ¿Por qué las almohadas, güey? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos incomoda? Picarte, güey. O sea, yo creo que el comediante observa. Es lo que tienes que hacer, güey. Por eso los comediantes ciegos, mis redes... ¡Suspecto!